Llegamos a la secuencia importante de nuestro programa, gracias a cada una de las instituciones quienes participaron en este gran encuentro de danzas costumbristas del departamento de Ancash, el agradecimiento especial. Aquí está el resumen, como se inició la fiesta en Misalgarrobos del Norte. Muchísimas gracias a nuestros televidentes quienes estuvieron en plena sintonía y quienes nos acompañaron en esta fiesta, como todos los años, el 29 de julio. Aquí está el resumen de esta actividad realizada este último 29 de julio. ¡Oye Claudio Caldas! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! Aquí estamos con nuestro guaridantio de Cuisca, para Aventura Producciones y Reíces de Mi Tierra. ¡Oye Héctor! ¡Estoy! ¡Sírvete lleno, sírvete 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 ll Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, 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 si. Gracias. Les aplausos. Gracias. 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 Gracias.